Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Yo soy la tía Paula y hoy vamos a conocer los cinco sentidos de nuestro cuerpo humano. ¿Cuáles son esos cinco sentidos? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado sobre los cinco sentidos de nuestro cuerpo humano? Bueno, el primer sentido es la vista. Después viene el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por ejemplo, ¿ustedes saben dónde podemos encontrar la vista en nuestro cuerpo? Sí, bien, en nuestro ojo encontramos la vista y con nuestro ojo nosotros podemos ver, como por ejemplo, ¿ven a esta mariposa? ¡Qué bellos colores tiene, ¿cierto? Podemos ver colores, tamaños, formas. También tenemos el oído. ¿Dónde encontramos el oído? En nuestras orejas y con él nosotros podemos escuchar, podemos escuchar sonidos de pajarito, como el que está de fondo, sonidos del agua, del mar, de un río, de la lluvia, sonidos del viento y todos los sonidos que nos rodean nuestro mundo. ¿Dónde podemos encontrar el olfato? ¿Ustedes saben? Sí, en nuestra nariz, con nuestra nariz nosotros podemos oler, podemos oler el pan de una panadería cuando está recién saliendo del horno, qué rico ese olor, ¿cierto? Pan calentito. Y también podemos oler olores desagradables, como la basura. También tenemos el gusto. ¿Dónde podemos encontrar el gusto? ¿Ustedes saben? Sí, en nuestra lengua. En nuestra lengua nosotros podemos saborear distintos tipos de sabores. Pueden ser sabores ágridos, sabores amargos, dulces, salados. ¿No ven? Gracias al gusto. También tenemos el tacto. Este sentido está en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza a la punta de los pies. Con el tacto nosotros podemos sentir el viento helado, que nos da frío y se nos eriza la piel, o podemos sentir mucha calor en todo nuestro cuerpo. También podemos sentir formas de objetos, podemos tocar, sentir diferentes texturas, suaves, ásperas, ¿cierto? Por ejemplo, este animal que está acá, ¿qué textura creen que tiene? ¿Suape o áspera? Muy bien, suave. ¿Y este que está acá? ¿Qué creen que es áspero o suave? Muy bien, áspero. Bueno, y así vimos los cinco sentidos. Entonces, podemos decir que con la vista podemos ver, muy bien. Y con el oído entonces podemos escuchar, muy bien. Y con el olfato podemos oler, muy bien. Y con el gusto podemos saborear. Y con el tacto podemos sentir, sentir el frío, sentir el calor. Y eso, niños, que estén muy bien y descansen. Adiós.